Fabián Vargas y Tatiana Guerra son estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Fabián cursa el tercer año de la carrera de filosofía y Tatiana el cuarto año de la carrera de orientación. Ambos recuerdan que cuando hicieron su proceso de admisión, se toparon con ciertas dificultades. Yo creo que la principal complicación es que la información que tienen los estudiantes disponibles, o que yo tenía disponible al momento de entrar a la universidad, estaba como muy dispersa en distintos canales, y distintas páginas, distintos medios, entonces tenía que estarle preguntando a mucha gente, como, hey, usted sabe dónde puede encontrar información sobre esto. Personalmente, en realidad, fue como la falta de información que tengo por parte de tu vida y por parte del colegio. A veces, las orientadoras, que se supone son las que están a cargo de este proceso, no le dan a uno como herramientas, y es como una falta súper grande, que ahí, no digo que en todas las instituciones, pero al menos en mi caso fue así. Esta y otras complicaciones serán resueltas por medio de la aplicación web llamada Camino a la U. El objetivo de este sistema es que en un solo sitio, el estudiante, el padre o la madre de familia, y el asesor de colegio, que en su mayoría son profesionales de orientación, encuentren en un solo sitio información pertinente de acuerdo a la etapa del proceso de admisión en el que se encuentran. En la aplicación, usted podrá encontrar información sobre la inscripción a la prueba de aptitud académica, la ejecución de la prueba, el resultado y el concurso a carrera. Incluso, podrá hallar otro tipo de insumos. Por ejemplo, prácticas para el examen de admisión, cuestionarios o ejercicios de orientación vocacional, información de la oferta educativa de la Universidad de Costa Rica, o bien de las otras instituciones de educación superior estatal. Es importante que usted sepa que la información la irá obteniendo de acuerdo con la etapa del proceso de admisión en la que se encuentre. ¡Gracias!